¿No fue un teléfono? Ahí sí. Tengo una pestaña prendida. ¿Cómo, Vicente? Como usted tiene una pestaña prendida y cuando se le ve el puro wall, y cuando usted intenta como aceptar a alguien, como que se le borra algo. ¿Se le borra algo? No, no me ha pasado. ¿Hasta ahora? No, chiquita, estoy grabando por si acaso. Ya. We are in the lesson number 33, la clase número 33, from the unit number 2, People. And today, ¿cierto? Como la actividad anterior, vamos a trabajar el mismo objetivo, que es to listen to a quiz show, ¿cierto? Aquí vamos a trabajar con la comprensión auditiva, porque les voy a juntar un audio a Classroom, donde vamos a trabajar en base a esos audios, ¿ya? Pero antes de eso, tenemos que ir a la página 86, que está acá, 86, 87. ¿Ok? Estas dos páginas. Y acá tenemos la actividad número 1, que dice, match the pictures from 1 until 5 to the descriptions from A until E. ¿Ok? Recordemos que en la clase anterior, escuchamos un concurso, ¿se acuerdan de esa clase o no? Sí. Escuchamos un concurso, hay un ganador, y tienen que adivinar como las partes de personajes famosos, reales y de ficción. Esta vez igual vamos a escuchar un concurso, pero es distinto, no va a ser el mismo obviamente. Y acá, en la actividad número 1, tengo que unir las descripciones que están ahí abajito, las oraciones que son descripciones, y unirlas con los personajes que me muestran acá. Si ustedes se dan cuenta, son solamente películas. Tenemos number 1, Shrek, number 2, Kung Fu Panda, number 3, Spider-Man, number 4, Lord of the Rings, y number 5, Lords of the Rings también. Pero son distintos personajes. ¿Ok? Entonces estamos hablando de personajes de películas. Y de acá tengo las descripciones. Tenemos A, this person has long white hair. Hair. Recordemos que lo que es hair. ¿Qué es hair? El cabello. El cabello, ¿cierto? Entonces, this person has long... ¿Qué es long? Largo. Largo. Yeah, and white. Blanco. Blanco, ¿cierto? Entonces, this person has long white hair. Entonces, ahí debemos unir, ¿cuál es? Es 1, 2, 3, 4, or 5. Ok, solamente la voy a leer. Letter B. Dice, this person has big ears. He has yellow teeth and big eyes. Recordemos, ears. ¿Qué significa ears? Orejas. 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 Oh, Dios. It has yellow teeth. Teeth. Yoltes. 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 ¿Qué es lo que era eyes? Ojos. 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 Ojos, ¿cierto? Los ojos. Letter C. Letter C. Dice, This person has a big head and small ears. He has big black arms. His face is black and white. So, this person has a big head. What is head? El grande. No, head. La cabeza. De la cabeza grande and small ears. What is small in Spanish? Pequeño. 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 He has big black arms and arms. ¿Qué es lo que era arms? Brazos. Brazos, yes. And his face is black and white. And face. What is face? Cara. Cara o el rostro, ¿cierto? Letter D. Dice, We don't know what this person looks like. ¿Cierto? No sabemos cómo esta persona luce. He has a mask on his face. His clothes are red and blue. He looks similar to a small animal with eight legs. Dice, He has a mask on his face. ¿Cierto? Tiene una máscara sobre su rostro. His clothes. Creo que es clothes. His clothes. Ah, polero. Polero. Es clothes. No. ¿Está entrando? Camisa. No. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Un traje, un traje. Ropa. Ropa. La ropa. Traje. Claro que estar de traje, bestia. Agustín. Agustín. Presenta Agustín. Hola, Agustín. Ya, sigamos. La ropa, ¿cierto? Dice, Su ropa es roja y azul. He looks like, No, He looks similar to a small animal with eight legs. ¿Cierto? Tiene un parecido a un animal que tiene ocho patas. Esta está súper fácil. And letter E dice, This person has big ears and a big nose. He's green. His good friend is an animal. Esta persona tiene orejas grandes y una nariz grande también. His green and his good friend is an animal. ¿Cierto? Y su mejor amigo es un animal. Un burro. ¿A quién le dice burro? Un suero. Ah. Entonces, A ver, Esto es súper fácil. Vamos a hacerlo entonces. Letter A. This person has long white hair. Grants diet. So, It's Number five. ¿Cierto? Number five. This cachetto tiene pelo largo y blanco. A little bee. This person has big ears. He has yellow teeth and big eyes. Trek. El cuadro. Trek. A ver, Big ears. Ah, no, Tengo cuatro. El cuadro. Number four, Yes. El que dice no fue. Wow. ¿Qué es el cuadro? El cuadro es el señor de los anillos. Yes. Pero es el personaje, no la película. Dice, This person has a big head and small ears. He has big black arms. His face is black and white. La dos. Number two. ¿Cierto? ¿Se llama el personaje Pu? Pu. Sí, parece Pu. 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 Letter D. We don't know what this person looks like. No sabemos cómo luce. Cómo es físicamente. O por lo menos el rostro. He has a mask on his face. His clothes are red and blue. And he looks similar to a small animal with eight legs. Number three. Number three. Oh, platform. No, number three. Oh, no, no, la team. Spider-Man, perfect. Sí, pues, Spider-Man. Y la última. E. This person has big ears and a big nose. He's green and his good friend is an animal. Hi. One. One. We're talking about Shrek. Shrek. Ya. Listo. ¿Cierto? Facilito. Y aquí, miren, la actividad 2, 3, 4, 5, no, la actividad 2, 3, 4 y 7, vamos a trabajar solamente con un audio, que es el audio 77. ¿Ya? Y, lo que vamos a hacer es que lo voy a publicar en Classroom. ¿Y por qué? Porque es un audio. Ah, no puede colocar el audio cuando está ahí, solo en el video. Claro, no lo puedo publicar acá, pero ¿cómo lo puedo? Profe, son los del CD, Profe. ¿Cómo, Agustín? Son los del CD. Los que vienen en el libro, Sepo. No sé si vienen en el CD. Profe. Dígame. Si los trae. Profe. Sí, pero no lo escuchan ahora, me pasa que yo lo publico y ustedes lo escuchan. Dígame, ¿qué más lo escuchan? ¿Qué me habla, qué me habla? El Martín. El libro traía el CD, Profe. Sí, pero el Profe no sabe si el CD tiene el audio que nosotros tenemos que escuchar. Sí, porque yo no sé si vienen en el CD y tampoco voy a estar pidiendo que los busquen, porque no todos lo tienen quizás. Dígame, se llama el CD, quizás no todos los computadores tienen para leer CD. Profe. Dígame. Dos cosas. Mi computador no tiene una cosa y la otra. Me voy a conectar al computador, pero no voy a poder hablar porque está mal el micro. ¿Cómo te escucho? ¿Escuchaste, Juan Martín? ¿Qué es lo que no puedes? Porque se echó a perder. ¿Y por dónde estás hablando ahora? Por el celular. Así que voy a hablar por el chat. Ok. Ya, chiquillos. Está subiendo. Vayan a Classroom. Y todavía no lo subo. Page 26, audio 77. Está publicando, está publicando. Y se publicó. Entonces, vean a Novedades o al muro, ¿cómo les aparece a ustedes? Ahí me aparece como Novedades. Ahí está el audio, lo pinchan. Ya, pero no lo escuchan todavía. Ya, vamos a la actividad. Le damos más o menos de qué es. Ya, dice. Actividad 2. Listen to the Movie Quiz Show. Aquí vamos a escuchar. Así se llama el programa. Movie Quiz Show. Que es un programa sobre películas. Que tiene relación con la actividad que hicimos recién. ¿Ya? Y dice. Who said this? ¿Quién dijo estas frases? Oraciones. Ya, hay 12 frases o 12 oraciones. Y nosotros debemos poner. ¿Quién las dijo? Si fue Mr. J, Alan o Jill. Mr. J o Mr. J es el conductor. Y Alan y Jill son los concursantes. Ya, así que probablemente tenga que escucharlo más de una vez. Entonces vamos a ver. Leamos primero cuáles son las frases que tenemos que luego completar y decidir quién las dice. Dice. Number 1. Ready? ¿Qué significa eso? Ready? Es el que se los digo. Preparado. Preparado, listo, ¿cierto? Ya, en este caso, ready lo dice Mr. J. Ya. Y la número 2 tenemos. No, that's wrong. No, that's wrong. No, eso está mal. O está equivocado. O está incorrecto. Eso significa. Number 3. Dice. I think is. Eso significa. Yo creo que. Ya. Number 4. Dice. Those ears aren't his. Estas orejas no son de él. Eso significa la 4. La 5 dice. Is it. En español sería como is. Hay que ir a inconclusa la pregunta. La número 6 dice. Sorry. ¿Cierto? Lo siento. Number 7. Dice. Correct. Correcto. Number 8. He has ears like that. ¿Cierto? Él tiene orejas como esas. La 9 dice. Welcome to the movie quiz show. ¿Cierto? Bienvenido al movie quiz show. Bienvenido al concurso de películas. Dígame. ¿En los números? ¿Todas esas oraciones que están ahí? ¿Están en orden? No necesariamente. O sí puede ser. A ver. No sé. No sé. Vicente. ¿Están en orden o no? Oye. Lo voy a escuchar. En el tiempo que usted yo le digo si está en orden o no. ¿Ya? Si está en orden, debe ser muy fácil. ¿Ponerlo o no? ¿Cómo? Si está en orden, ¿qué? Ah, no. Nada, 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 nada. Ya. Que de la 10. Dice. Do you have any ideas? ¿Tienen alguna, algunas ideas? ¿Qué significa? La 11. Dice. That's easy. Eso es fácil. Y la última. The winner is. El ganador es. El ganador es. Si está, esta es la 12, the winner is, es probable que el diálogo esté en orden. Porque el ganador es, ¿cierto? Porque ya está terminando el show. Ya. Entonces, repito, debemos escribir en la línea quién dice estas frases. O palabras. Mr. J. Alan. O Jill. Alan es un hombre de hombre. De hombre, sí. Y Jill, en este caso, es mujer. Yo creo que ahora es Jill. Antonia Luna. Ya. Vamos a escuchar el audio. Yo creo que lo van a tener que escuchar más de una vez. Vamos, yo voy a escuchar. Vamos. Let's go. Alguien se le escucha el audio. Muy fuerte. Muy despacio. No se escucha, profe. Profe, dígale que se silencia. No se escucha. A ver, ahí sí. No. No. Sí. No está en orden. No está en orden. No, no está en orden. No está en orden. No está en orden. Chiquillos, si no pueden escuchar el audio, el problema hay de sus computadores porque el audio sí tiene sonido. Profesor, yo no tuve que abrir con reproductor de video. Profesor, yo no tuve el audio. Se pueden silenciar que no se escucha nada. Chiquillos, guardemos silenciar. Profesor, en el audio solo se escucha hasta el Mr. J nomás. ¿Qué raro? ¿Cómo está el Mr. J nomás? No, se escucha hasta como... La audiencia no se escucha. Ignacio, ¿qué me dijiste? ¿Que se escuchaba como eran dos minutos con unos tantos segundos de audio? Sí. Ah, ¿entonces está bien? Sí, son dos minutos veinticinco dura el audio. ¿Entonces está bien el audio, po? ¿Y qué tiene que durar eso? Silencio, sí, sí, sí. Pero profesor, ¿usted lo tiene en audio bajo? Porque no, se puede subir el audio y se puede bajar el audio también. También, pues sí, pues también ustedes lo pueden bajar. Quizás bajándolo lo puedan escuchar mejor, no sé. Yo creo que el kilodrame silenció. Dios, está ilegal, ¿sabés? ¿Ahora? Eh, sí, 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 se te escucha. Y hagamos la actividad, no se estén silenciando. ¿Profe? Lucas. Yo escuché el audio, pero le escuché si estuviera susurrando. Entonces no entendí. ¿Quién te está susurrando, quién? ¿Yo? El audio. El del... El audio que... El audio que puso el del Mr. J y eso. ¿Se escucha despacio, dices tú? Sí, yo lo escuché despacio. Pero trata de verte el volumen de tu computador, pues Lucas. Si el audio se escucha bien, si se escucha fuerte. Rofe, el audio se pega. Sí, se pega. A ver, a ver, a ver, a ver. No, mira, ¿puedo saber qué? Profe, ¿yo escucho bien el audio? Sí. Bueno, Damián. Dice que no puede escuchar porque tiene que ajustarlo bien por el... Es por el... Sí, el audio del computador. O en internet. Ya. Silencio. 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 Oh Yo realmente no escucho muy bien En el audio Te voy a silenciar Te voy a silenciar ¿Estás listo? Sí Isidora, yo insisto en que es configuración De tu computador Mira, quizás abajo Cuando aparece el símbolo del parlante El altavoz, quizás por ahí tengas que ver Porque a veces, claro, cuando uno Conecta un micrófono Puede que se desconfigure un poco el audio Entonces quizás hay que verlo ahí Y si no puede escucharlo finalmente Ya no importa Anda completando igual las actividades con el resto Ya, vamos ¿Qué dice? Profe, yo sé cómo mejorar el audio Uno aprieta en el audio Tengo clic derecho Y te aparece Abrir mezclador de volumen Sí, pues sí Y te aparece Exacto A ver Ya, pero no lo vamos a ver ahora Si vamos a perder mucho tiempo Ya, vamos avanzando Entonces Tenemos Numbers ¿Quién dijo No, estás wrong? ¿Alguien lo puede escuchar? ¿Cuál? ¿Quién dijo eso? Yo creo que me he alcanzado a oír Porque todos estaban hablando Mister J No Profe Profe Yo solo Es Vicente Se dice Escuché las nueve, profe ¿Qué escuchaste, Agustín? La nueve nomás Yo también Y la Yo escuché las nueve Las diez Las once Y las doce Yo solamente Escuché las nueve Y nada más Acá se escuchan Ninguna cosa Ya, pero no escucharon Porque no entendieron O no porque había mucho ruido Es que había mucho ruido Pero si yo Se entendía Hablaban mucho A ver Si Hagamos algo El audio dura Dos minutos Veinticinco Le voy a dar Tres minutos Tres minutos Para que lo vayan Escuchando Y por favor Nadie Nadie habla Ya ¿Están todos los micrófonos Abagados? Si Ya Vamos al audio Voy a contar Con mi reloj Los tres minutos Ya Ya Tres minutos Gracias. 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 3. I think it's ¿Se escucha quién dijo eso? I think it's Jill, yes, ahí lo dijo por ahí. Jill. Jill dijo eso. Number 1, 2, 3, 4. Number 4 dice Those ears aren't his. Mr. J. Muy rápido, pero igual lo pueden escuchar. Bien. Number 5, ¿qué es? Ah, eh. Alan. Yes, that was Alan. Alan, good. Muy interesante. Number 6, sorry. Mr. J. Mr. J. Mr. J. G. G. Mr. J. Frense como la Karol G. Karol G. La J es J. Mr. 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 J. Dice, he has ears like that. Eh, Alan. No. Mr. J. Mr. J. Mr. J. Mr. J. Mr. J. Jill. What's Jill? Yo, pero puro, profe, pero puro hablo al Mr. J. Mr. J. La mayoría son de él. Number 9, Welcome to the Movie Quiz Show. Mr. J. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Le quedará bien venía al show, cierto? Number 10, do you have any ideas? Mr. J. Mr. J. Mr. J. Mr. J. That's easy. J. J. Jill, yes. And the last one, the winner is... Mr. J. J. Mr. 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 J. Vamos ahora a... If there's a number 4. Sí, aspetamos un segundo. Mr. J. Ayo. Mr. J. Chiquillos, quedamos en la actividad Número 2 Y aquí dice escuchar Y chequea la respuesta, pero eso ya lo hicimos recién Entonces, vamos acá a la número 4 Actividad número 4 Dice, listen again, escuchar de nuevo Pero si se la saben No es necesario escucharla de nuevo Dice, check the characters Who are the correct answers in the quiz Ya, aquí debemos marcar Qué personajes de todos estos Eran o fueron las respuestas Correctas en el concurso Tenemos, Gandalf Gollum Teki-chan Master Jifu Po, opu, no sé Shrek Y Spiderman ¿De cuál de estas De todos estos personajes Fueron las respuestas correctas De acuerdo al concurso? No me acuerdo del Spiderman ¿Spiderman seguro? Profe ¿Qué cosa? ¿Entendieron la actividad o no? Profe, sí Es muy fácil A ver A ver Ignacio Profe Podemos ver los números De las respuestas anteriores Entonces ahí podemos saber Cuáles son los personajes Que fueron las respuestas correctas Ya, pues dime uno A ver Spider-Man Spider-Man El concurso La respuesta correcta Una de las respuestas ¿Spiderman? Shrek Sí Spider-Man Spider-Man No, profe Shrek Yo diría que Spider-Man no Yo Shrek ¿Qué es el trabajo, profe? Shrek 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 ¿Se teó y uno? Jaki Enter Jack el Shrek Spider-Man fue otra ¿De acuerdo? Na No ¿ currently its Jack el Kishan Jack el No ixel Master Chifu ¿Tú sí pudo también? No, a mí te sí pudo Gandalf Gandalf, yes Gandalf, ¿y qué otro? ¿Y qué otro? Golum Golum, sí Los Golum, profe, los Golum Y falta uno Spiderman No, Spiderman no estaba dentro de una De la reputación Profe, profe, sí, estaba Pú no estaba porque el niño dijo Number Pú Y le dijo Incorrecto Number Free Number Free Ay, espérame ¿Qué página es? 86, ¿cierto? 86 en la parte de abajo El audio le había dicho que era incorrecto Pú A ver, 86 Aquí está, 77 Audio 77 Sí No, aquí también está Dice Ah, no, aquí la actividad dice ¿Cuáles eran los personajes? ¿Cuáles eran los personajes de las respuestas correctas? Sí O sea, ¿cuál era la...? Al Pú le dijeron que era incorrecto Pero parece que los chicos todos Todos se figuran en respuestas Shrek, sí El Po de Kofu Panda, sí Gandalf, sí Esto es lo cuatro Dice ¿Es un golem de la reina de la reina? Correcto Dice Mr. J Luego dice That's easy It's Shrek That's right Dice Mr. J Dice Claro, nombran a Spiderman Pero no dentro de las preguntas Lo que se ganó un niño fue la entrada para ver a Spiderman Quizá ahí se confundieron ¿Ya? Acá nos están preguntando si acertaron o no Acá están preguntando en el fondo ¿Cuáles eran las respuestas del concurso? ¿Qué eran estos cuatro? Eso apunta a la actividad Ya, vamos Sigamos avanzando Tenemos aquí Number 5 Y esto es sin el audio Solamente observando Dice She's the correct option Acá tengo Cuatro preguntas Y en cada pregunta tengo dos opciones Seleccionar cuál es la respuesta correcta Entonces Vamos acá Saben que lo voy a hacer así mejor Voy a marcar con Con mi marcador Entonces tengo ¿Quién viene? ¿Quién viene? La Agustina Santana Vamos a colocar el tiro Santana, Santana Aquí está Oiga, hay harto conectado Chiquilla, muy bien Ya, vamos acá entonces Dice Number 1 Who has big ears? ¿Quién tiene las orejas grandes? En este caso es Gollum Number 2 Who is green? Shrek o Po Shrek Shrek Shrek, ¿cierto? La estoy buscando Shrek 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 Sí Number 3 Who has a big head And black eyes? Po 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 Sí, Po Sí, Po Po Number 4 Number 4 Who has white hair? Gandalf ¿Quién tiene el nombre? Gandalf No, no No, sí, Gandalf Gandalf Gandalf, ¿cierto? El pelo blanco Bien, ahí está La número 6 dice Who gets an answer wrong? ¿Quién se equivocó en una de las respuestas? ¿Gill, Alan o Jill and Alan? Jill and Alan ¿Sí? ¿Los dos? Alan Sí, los dos Sí, los dos Son los dos Muy bien Bueno, mis dos chiquillos Ya, y acá dice Es cierto Escuchar el audio Y chequear las 5 y las 6 Pero lo acabamos de hacer Ya, vamos a la otra Dice Look at the picture Siento la que está aquí Sobre Shrek Y aquí dice Then listen to the riddle And she's the correct answer A, B, C, or D Ya, vamos a escuchar un audio Y vamos a tener que colocar Sobre quién se está refiriendo el audio Si a Fiona Al gato con botas Shrek O el burro Al burro Al burro Al burro Al burro ¿Por qué el burro? Porque me está Un machistazo Sí, eso es verdad ¿Por qué? Ah, pues suena que dice Pero el burro es el mejor amigo de De cheque No Sí, pero acá no Dice quién es el mejor amigo No, pero solamente Porque cuando lo necesito Porque hago una cuestión estúpida Bueno, sí Es como por eso Para hacer cosas estúpidas O otra cosa Sí, es como por eso También es como que El burro lo rescata siempre Y como que por eso Que es su mejor amigo Y ahí va a asustar a la gente En el pueblo Voy a subir el audio ahora Atención Lo estoy subiendo Lo subió Lo subió No, no Estoy escribiendo Yo creo que más será De Shrek Porque estamos hablando Más de él La película se llama Shrek Y se trata del todo Yo creo que va a ser Siona No Yo creo que es Shrek Lo mandó Lo estoy subiendo Diga Diga Lo propio Lo soborno Lo soborno Le doy Ya Luquita Muy poco Oye Luquita Ya 25 Ah, por ahí quiero hablar De ahí lo estoy subiendo Ya 25 25 25 La tengo aquí En mi Ya Ahí se cargó Vayan al classroom Ahí me llegó Ahí me llegó Ya Ven a escucharlo Ya Dura 26 segundos Así que Micrófono Vicente Díaz Solo faltas tú Ya Vicente Ya 26 segundos Dura Vamos 22 26 27 29 29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 El churro El churro El burro Burro El Stray Yes Elder D Ahí está Sí Te ayudamos Está Sí Fácil Super Fácil Ya Dígame prawd Agustín El Mar Celino No me ha dejado Escuchar Nada Ah, porque habló al final Ya, esperemos Esperamos que llegue al final Ya vamos Vamos a la 87 Dice Vamos a ver las partes del cuerpo Ya, vamos Complete the words to answer the questions Ya, aquí me dan pistas Y finalmente aquí tengo que escribir Qué parte del cuerpo es Ok, dice Number one, you smell with this ¿Alguien sabe lo que es smell? Es un verbo, una acción Smell Sin hablar No Oler, respirar No, oler, oler Entonces, you smell with this, ¿cierto? Tú hueles con esto What is it? En este caso, nose ¿Cierto? Tu huele con mi nariz ¿Alguien huele con otra cosa? No Yo huelo con el ojo Que yo sepa Ah, profe De nose Agustín Perdón, Ignacio Profe Dígame Dígame En la anterior Fue al baño Entonces no alcanzé a escuchar Era Shrek Ah, perdón, Shrek Era el burro Oh, lo sabía No hay ninguna parte del cuerpo que pise con él Sobre el ojo Y no hay otra más Ah, no, sí, sí ¿Cuánto dices la respuesta? Ya dice Number two You look To observas With this What are they? Elles Ya que no me diga ellas ¿Cómo se dice? Elles Eyes Eyes Entonces le escribimos eyes Ahí está Eyes Yo pensé que era I No Eyes Con S Es que cuando es uno Es I Y cuando es más de uno Eyes Ah, sí Porque nosotros tenemos dos Y acá dice Tú miras con estos Y está hablando en plural These Recuerden que these Es estos ¿Se acuerdan de eso, no? These That These And those Esto Eso Estos Y esos Ya Number three Dice You speak With this Are Air Air No, no La three Mouth Mouth The mouth Va a salir Súper feo Como lo escribo Pero que estoy creyendo con el mouse Ahí está Mouth ¿Cierto? La boca You speak with this The mouth Number four Si voy muy rápido Díganme nenos Number four You hear Ears 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 Yes, ears con esto, click es run. Correr. Entonces, you run with it. Where are they? Legs. Legs, exacto. Ah, yeah. Run, legs, cola. Run, es correr. Legs. ¿Qué pasó? Y, number six, number six, dice, you have 32 of these. Recuerda lo que era half. Hashten air. Profe. Tienes, ¿cierto? Tienes, ¿cierto? Tienes, ¿cierto? Tienes, ¿cierto los dientes? ¿Aún? ¿Cien? 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 Vamos escribiendo, vamos escribiendo. ¿O te lo van a escribir? Ya está, teeth. Yo me sé que era con S. No, porque teeth ya está en plural. Cuando es un solo diente, en vez de teeth, es tooth, con dos O. Tooth es un diente y teeth, dientes, plural. Seguimos. Entonces, number two, match the pictures, desde la A hasta la F, to the parts of the body, del uno al seis. Entonces, tengo, number one, arm, number two, head, number three, hand, number four, foot. ¿Ven? Ahí está en singular. Five, back, and number six, face. Está muy fácil, chiquillos. Sí, próximo. Number two, head, letter C. Yes. Good. Number three, hand. La E. No. No. Ah, no, me equivoqué, la F. Es que escribí una E porque no escribí otra. Yes. Yes, F. Number four, foot. La E, ahí sí, B. Ahí sí. ¿Y cómo digo pies, más de uno? Foot. No, foot es uno. ¿Y cuándo es más de un pie? Feet. Feet, con dos G. Yeah. Number five, back. Eh, la V. La D. No, V, V. La V. La V. La V. ¿Cierto? La espalda. Y number six, face. La A. Ahí va. Ahí va. El carajo. Face. Ahí está. Qué fácil y bonito. ¿Ven? Ya nos queda poquito. Activity number three. He has to complete the description of the monster. Eso es un monstruo. Use the words in the box. Tenemos que usar estas palabras que están en el repadro para completar estas oraciones. Eh, Trinidad. Can you read these words, please? La puede leer. ¿Puedes leer? Trinidad. Sí, claro. Ok, thank you. Feet. Eyes. Feet. 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 Queda hasta se feet. Feet. Legs. Mouth. Feet. Legs. Mouth. Nose. Head. ¿Cómo dijiste ojos? ¿Cómo dijiste ojos? Dice eyes, entonces dice Arms, thank you, Trini Eyes, feet, legs, mouth Head, sí, es eyes Y feet Profe, yo quiero decir la segunda ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Vicente Ya Entonces dice Number one Para poder completarse Debo leer y observar el monstruo Ese va a ser el monstruo Entonces dice Number one This monster has one Me voy a estar en la pista Tiene una Head Una cabeza Head, cierto Una cabeza Vicente Number two It has four small ¿Cómo así? ¿Cuáles dedos? No está de 12 ¿Qué tienes que completar? Brazos, ojos, pies, piernas, nariz Y la cabeza Eyes 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 It has four small eyes ¿Tiene cuatro ojos pequeños? Sí One, two, three, four Yes, eyes Ahí está, eyes Bien ¿Quién quiere decir la tres? Profe, eso no lo entendí La otra es Lex ¿Qué, Nazarino? ¿Qué lo entendiste? Es que la tres se ve como confuso Porque sé que la mayoría diría que es Lex ¿Ya? Pero porque ella en la oración dice Lex Eso es verdad Dice Tiene tres piernas largas Dice Dice It has three legs with big Ya, tiene tres piernas Con grandes Grandes ¿Grandes qué? Ah Ah, ya, vale Es Marcelino Tú mismo Dime la tarea A ver ¿Sabes cuál es? Pies Exacto It has three legs with big feet ¿Cierto? Tiene tres piernas Con grandes pies Ahí Ya van se llamando Ni siquiera le doy tiempo para que le respondan Profe, ahí está la palabra brazos Y es arms Entonces La cuatro es arms Estamos viendo Ya dice Dígame ¿Sabe que las Como en inglés se dicen brazos arms? Suena como armas En español Arms Ah, sí Bueno, no tiene nada que ver No Ninguna similitud Ya Number four Tengo It has two long Arms Y me dijeron arms ¿Cierto? Arms Tiene dos brazos largos Arms Ahí está Then we have number five Dice It has a small With big teeth Mouth 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 Sí, esa O que es Mouth Esa O es como una A Al decirla Mouth 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 Ya Mouth Ok Profe Van a faltar Van a faltar Van a faltar una Sí, por falta las seis ¿No? ¿Sabes que sobra una, dices tú? Sí, va a sobrar una Sí Y entonces las seis ¿Cuál es? Dice It has a funny No No Siempre tiene una Una de ahí Divertida Bueno, no sé Divertida de esa nariz Pero Más bien escalofriante ¿Y cuál sobró, chiquillos? Lex 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 Sí, esa sobró Lex Ya Bien Principalmente Esa era la Principalmente Esta era la La actividad Que teníamos Que teníamos Completar Y ahora Viene Como Contenido Que quizás No tenga mucho Que ver con el Con el vocabulario Que hemos trabajado En la actividad Es como lo que vimos Anteriormente ¿Cómo anteriormente? Ah Dice Cámara Textmen Sink Or Número Laptops La actividad Sí, un poco Tiene que ver un poco Más con la unidad ¿Ya? Pero la actividad Cuatro Hay como que Habrá el caso de todo Un poco Es como a ver Si podemos o no Reconocer Estas palabras Y si Si las sabemos Usar o no ¿Ya? Si no la entienden No importa Pero el libro Me desafía A ir un poquito Más allá ¿Ya? Para ver si conocemos Otras estructuras Entonces vamos Si no la saben No importa No está mal Entonces dice Choose the correct option ¿Cierto? En la pregunta Número uno Está la pregunta ¿Qué hora es? ¿Cómo yo digo Más formulada? Porque tampoco Se pregunta Sí What today is it? What day is it? No today Today significa hoy Entonces la correcta Es time ¿Ya? Analicemos la dos Dice We are all Todos Todos somos Smart In different ways Or We all are easy In different ways Smart Smart Todos somos inteligentes De formas De distintas formas Sí Yes Es smart En la tres tenemos Una expresión Dice See you in the middle O see you in the morning In the morning Y como te veo en la mañana See you in the morning ¿Cierto? Middle Nada que ver ahí Number four Dice How do you smile that in English Or how do you spell that in English Spell ¿Por qué spell Vicente? Ah no No Ya está ¿Por qué le dijiste? ¿Por achuntarle? No Ay Es que como Como que cuando uno lo dice Es como mejor dicho Que en vez de slime Es más familiar Entonces Ajá Pero analicemos ¿Por qué es lo que es smile? Sonreír Ya ¿Y spell? No Spell en este contexto Es deletrear Deletrear Ah Entonces te dice Que tienes que deletrear En inglés Claro Es una pregunta How do you spell that in English Como deletreas eso en inglés O como Como sonríes eso en inglés ¿Cuál tiene más sentido? ¿Deletrear o sonreír? Deletrar Deletrear Entonces la respuesta es spell Yes How do you spell that in English Vamos a la cinco Dice Do you have a park In your city Or do you have A family In your city Family 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 O park Family 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 Analiza la pregunta Ah bueno Ahí dice que Mi familia Está en la ciudad No ¿Tú tienes familia en la ciudad? ¿Tú tienes familia en la ciudad? Ya Y no puede ser Si tienes un parque en tu ciudad Ah pero profe Entonces las dos funcionarían Sí pero es que Más correcta park Más correcta park Porque como tienes una familia en tu ciudad Ah como si me estoy refiriendo a un objeto O sea como si mi familia Claro aquí en este caso Dice mejor park Do you have a park in your city? ¿Tú tienes un parque en tu ciudad? Claro aquí el In your city Como que le da el contexto A un lugar ¿Ya? Y lo número seis Esta es fácil Mira Dice I don't have a problem For my mom's birthday O I don't have a present Present For my mom's birthday ¿Cierto? Este es lo que Recuerda En la clase anterior En este caso Present ¿Qué significa regalo? No tengo un regalo Para el cumpleaños ¿Qué es el presente? Se le dice presente Claro Bueno el presente Un presente Un regalo Y O gift También se le dice regalo ¿Recuerdan cuando le dije La gift card? La gift card No Por favor No digan gift card Es a gift La gift card Gift card He escuchado Mucha gente decir Gift Gift Y no pone Así que No lo diga Así Gift card Digo ellos ¿Saben qué? Sí Nos queda la última actividad ¿Bien? Esto también para Terminamos antes Dice Number five Complete a conversation With the words in the box Otro diálogo Y debemos competir Con estas palabras Veamos qué palabras Camera Que ya está ocupada Por eso está tachada Contact list ¿Qué será eso? Lista de contactos Lista de contactos ¿Cierto? Laptop Computador Portátil ¿Es smile? ¿Le hemos dicho Que era smile? Deletrear No, eso es spell Sonreír Deletrear Ah Sonreír Vicente Spell es Deletrear Luego tengo Text message Mensaje de texto Mensaje de texto Y tengo finalmente Wrong number ¿Cuál es tu número? ¿Número? ¿Número del grupo? Cuando en el concurso Mr. J le decía That's wrong That's wrong ¿Qué es eso? Le decía Un concursante Ah, ah That's wrong No, no es esa Ese no es mi número Claro Wrong number Es como un número Incorrecto Ya, entonces Con estas palabras Vamos a A A completar El diálogo Entre Jules And Becky Ok Ah, bueno Que es incorrecto Ya Les doy 30 segundos Ya Para que no legan E intenten Completarlo No importa Que no me equivoquemos Chiqui Ok 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 ¿Listo? Ya, Vicente. Ya, ¿ready? Pasaron a más de 30 segundos. Ya, quiero escuchar a los otros compañeros. Mira, está la Agustina, el Agustín Vergara, la Agustina, la Antonia, el Dante, la Francisca, el Gabriel. ¿Gabriel? El Iná, el Inés, el Inés, el Santi. Está la Steffi, el Lucas Rojas, la Maite, Martín Quilodrana, el Santiago. Hay hartos chiquillos. Yo, no, no, el Agustín. Agustín, a ver. ¿Cuál fue el principio? Dice. Le dice a Vicky. ¿Tienes una cámara en tu teléfono? Si no tienes cámara en tu teléfono. Sí, sí, sí. Le dice a Vicky. ¿Por qué? Take a picture of me, ¿cierto? Sacamos una foto. Ok, dice Vicky. Oh, this is a good picture. ¿Qué dice aquí el lado? ¿Qué creen ustedes? Oh, smile. Oh, same. Smile, smile. Smile, yes. Smile, ¿cierto? Estoy buscando el lápiz. Smile. Porque sale muy bien en la foto, dice ahí. Ya luego dice, ¿cierto? Ok, smile. Es una E, por si acaso. Una E. Ok, smile. Ok, sonríe. Oh, this is a good picture. Este hoy es una muy buena foto. A lo que Jules le dice. Now send it to me, Ina. Ahora enviámelo en un... Text message. Mensaje de texto. Yes. Text message. Voy a colocar acá. Muy rápido, muy largo para escribirlo. Ahí está. Now send it to me in a text message. ¿Cierto? Enviámosle un mensaje de texto. A lo que Vicky le responde. I don't have your phone number in mind. Contact list. Contact list, ¿cierto? No tengo tu número en mi lista de contactos. Contact list. Contact list. No dice contacto, dice contact. Contact list. Yes. A lo que Jules le responde. Email the picture to me and I can see it on mine. Entonces enviámelo en mi mail y lo puedo ver en mi. ¿En mi dónde, perdón? Laptop. ¿En mi? Laptop. On my laptop. On my laptop. On my laptop. ¿Cierto? Dice, no tengo tu número en mi lista de contactos. Entonces envíámelo al correo y lo puedo ver en mi laptop. A lo que Vicky le responde. I don't have internet now. No tengo internet ahora. Dice, wait. Espera. Here's your phone number. Aquí está tu número de teléfono. Y se lo dice. 5, 6, 3, 2, 3, 5, 9. A lo que Jules le responde. No number. That's the. One number. That's the wrong number. That's the wrong number. My phone number is 5, 6, 3, 2, 8, 5, 8. ¿Cierto? El último número lo tenía equivocado. En vez de... Ah, no. Por los últimos cuatro. ¿Cierto? Era 28, 58. No, 23, 59. Profe, entonces terminó la una. ¿Só la una? Sí, recién. Sí. Pasó rápido la una. Ya. Entonces, lo que hicimos hoy día fue mantener. Lo que hicimos hoy día, ¿cierto? Fue reforzar lo que hicimos en la clase anterior. Que era, ¿cierto? Más que nada el trabajo de la habilidad auditiva. Que tuvimos que escuchar el audio e identificar. ¿Cierto? Muchas cosas de lo que escuchamos. Por ejemplo, personajes, frases. Y eso. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Profe. Dígame. Bye. Eh.